La endipia se muestra como un elemento de explosión, casi casi el eureka. El eureka que además nos da nuevas herramientas conceptuales, cognitivas, la sorpresa de encontrarnos con algo que nos va a ayudar después a solucionar y ver las cosas de forma diferente. En eso nos encontramos con corazonadas, experimentos, publicaciones, divulgaciones en reales. No nos podemos quedar solo con líneas tautológicas de investigación. En el fondo, las preguntas de partida que nos hacemos hoy es ¿qué conecta todo esto? ¿Qué conecta nuestro ecosistema de trabajo para que se produzca esa serendipia? ¿Qué hace que esto sea así y que podamos ver esas cosas que nos sorprenden? Y en el fondo, pensamos que la cultura es como un laboratorio, por lo tanto, ahora voy a explicaros un poco la dinámica en la que vamos a estar aquí inmersos. Hemos pensado crear dos grupos, ¿de acuerdo? Ahora repartiremos una serie de kits serendípicos que pediré a César que los vaya repartiendo con un texto. Vamos a trabajar sobre un texto, vamos a hacer unos grupos de trabajo para intentar definir bien qué elementos conforman la serendipia en cultura. Para eso vamos a tener el espacio de trabajo aquí, de las mesas. Vamos a tener allí un rincón donde nosotros planteamos como una primera hipótesis la serendipia como un laberinto abierto. A la derecha hay unos espacios para que los grupos vayan, digamos que cartografiando su proceso de investigación. Es una de las cosas que os vamos a pedir. Cada grupo va a tener un texto diferente. Y a partir de aquí, a lo largo de casi, digamos, dos horas, nosotros vamos a facilitar el trabajo que vais a estar realizando, la investigación que se está proponiendo, esa respuesta a si se produce o no la serendipia en cultura y de qué manera. Y qué elementos nuevos o de cambio hay que ejercer sobre el trabajo cultural para que eso se vea. Y expondremos. Sabemos que es muy, muy, muy difícil reproducir la serendipia en un espacio como este. El trabajo no es un laboratorio, la cultura no es un provecho.